El segundo homerón del día, y pronto va a ser su segundo gol. No fue suficiente para la máquina de República Dominicana, y al parecer, este no quiere perder más tiempo para llegar a los 700 homerones, y en la octava entrada, con corredores en primera y segunda, la máquina Albert Pujol conecta otro enorme homerón y el 689 de su carrera en la Grandes Ligas ante los envíos del surdo Tyrell Rogers entre el ex-Centerfield, haciendo parar a todos los fanáticos del Booth Stadium, quienes ganaron uno de los juegos más importantes de la temporada, gracias a Albert Pujol. Con este batazo, el dominicano de los Cardenales de San Luis cuenta con 21 de su 22 temporada en la MLB con al menos 10 homerones o más. Ahora, Albert Pujol tiene un promedio de bateo de 3.75 con Seligic, 3 homerones, 3 carreras impulsadas y 3 anotadas en sus últimos 7 juegos en las mayores, dejando saber que está en alienación cada vez que el lanzador contrario sea azul. Cabe destacar que Albert Pujol tiene más probabilidades de convertirse en el latino con más homerones o igualar dicha marca que de llegar a los 700 homerones, pero no al duda de que ha lucido mejor con el Madero después del juego de estrella. Albert Pujol está bateando para 2.49 con 10 homerones y 30 impulsadas en lo que va de temporada. En dado caso de que Darmulceleca de los 700 homerones no ha descartado, si podría intentar jugar en el 2023. A continuación te mostraré cómo sucedió todo, pero antes quiero mandar un saludo para los siguientes suscriptores. Fernando Mateo y su esposa Josefina Muesse. Ambrosio Aria en Ato Mayor. Domingo Ortega Sandoval en Ato Mayor. Salmon Junior desde New Jersey. Héctor Contrera en Los Alcarrizo. Antonio Cabrera en Puerto Plata. Y Ramón Torres de The Providence. Déjame en los comentarios si te gustaría un saludo para el siguiente video. Bendiciones y que Dios te bendiga. ¡Oh, my goodness! ¡Way out of here! ¡Three run fine! ¡The outfielders never even moved! ¡443 feet! ¡109 off the bat! ¡His second homerun of the day! ¡Y soon to be his second curtain call! ¡Suscrack! ¡Suscrack! ¡The outfielders! ¡Uh, la 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 la! ¡ uno confirmó ¡Suscrack!